Reflexión del Evangelio Gloria a ti Señor Jesús Estamos en un contexto de liturgia en el cual la palabra de Dios en Adviento nos permite una preparación, un avance nos permite encontrarnos con la esperanza, con un camino concretamente el pueblo de Israel había esperado por muchísimos años al Salvador, al Mesías Este Adviento nos hace recordar esa figura del pueblo de Israel el pueblo sufriente, el pueblo esclavo el pueblo esperanzador que quiere que Dios se manifieste humanamente y que envíe al Salvador Las lecturas de Mateo concretamente en el día de hoy nos reflejan ese sentimiento ¿Vendrá Elías? ¿Qué haría Elías si viniera? El Señor confirma y hace concretamente las palabras diciendo que Elías ya llegó y que la generación que está viendo ese fenómeno pues es una generación que ya se enteró del milagro de Dios Sin embargo los apóstoles no alcanzan a entender y la gente que rodea a Jesús no alcanza a entender y piensan que se trata de Juan el Bautista No están pensando en que sea Él, Jesús o que haya una autoreferencia de Él mismo Bien, suele sucedernos así En ocasiones esperamos muchas cosas en la vida En ocasiones esperamos grandes acontecimientos pero no nos damos cuenta que Dios nos va guiando a través de los detalles de la vida y que Dios siempre ha estado con nosotros y que Él concretamente ha estado junto a nosotros casi desde el vientre materno y que nos sigue acompañando y queremos milagros pero no nos hemos dado cuenta del milagro de la vida y queremos milagros pero no nos damos cuenta del milagro de los padres, de los abuelos, de los hermanos queremos mucho más milagros en nuestra vida y no nos damos cuenta de la inteligencia del lenguaje de la expresión corporal Así pasaba más o menos con los discípulos en esa época tenían a Jesús tenían el milagro y no se daban cuenta que el Señor estaba actuando en sus vidas en ese momento Hoy cuando iniciamos todo este proceso del tiempo litúrgico de Adviento debemos pensar en qué lugar hemos puesto a Jesús en nuestras vidas si el compromiso de cada año de que Jesús nazca en nuestro corazón perdura durante todo el año o simplemente queda en la luz la alegría de la Navidad y de las fiestas decembrinas o si realmente esa figura de Jesús nos acompaña durante todos los meses del año El Señor ya ha venido a salvarnos El Señor está con nosotros El Señor hace milagros contigo y conmigo El Señor nos permite escuchar, ver, movernos puede que hayamos o tengamos limitaciones en casa de salud de trabajo pero el Señor está con nosotros por eso mis queridos hermanos y hermanas la invitación concreta del Evangelio de Mateo es a encontrar en la realidad que Jesús ya está aquí no es Elías no es Juan el Bautista es Jesús que vino hace más de dos mil años a salvarnos y nosotros que amamos a Jesús lo estamos siguiendo con nuestros actos con nuestras actitudes y sobre todo en esta época de Navidad con la tolerancia con la solidaridad con el amor con el afecto con la unión familiar Encomendémonos a María Virgen diciendo todos Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén el Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo Espíritu Santo descienda sobre todos y cada uno de ustedes feliz día para todos Reflexión del Evangelio Amén.